¿Interrumpo algo? No, no, solo estaba enfureciéndome un poco Ah, está bien, a ver, no Estoy bien, ¿cómo puedo pasarme? No, estoy bien Hola ¿Qué pasa? Te habla Ben Replicaré, él es como cualquier chica de 20 años ¿Qué pasó? ¿Qué? No grites Ah ¿Tu padre te dejó algo en este pensamiento? Nunca conocí mi hijo Al menos ahora sabes que no era nada ¿Qué es eso? Yo trabajo con películas ¿Por qué tienes dos armas? No creí que una fuera suficiente En Navidad ¿Qué es eso? ¡Asombroso! Ahora sí será un éxito Y por eso te pagan millonarios Creo que debemos volver al corte original del final Es más fuerte Ya se carga de hacer tráiler Y duplica el tamal Ya, ya sé por dónde En Navidad En color rojo Rojo feliz, no el de Scorsese Rojo feliz Así que ya está listo Excelente Perfecto Oigan, descansen un par de semanas Claro ¿Qué quieres decir? No bromeo Siempre dices que es la mejor temporada para trabajar Necesito salir de la ciudad Necesito paz y tranquilidad O cualquier razón que se les ocurra ¿Saben qué quisiera hacer? Comer carbohidratos sin querer matarme Quiero leer un libro No una revista Un libro completo Por años voy a las librerías Compro los libros Pero nunca los... Manny Tu frappes un hit Le hicieron un artículo del New York Times Del loco Tu frappes un hit El estrés Hace a la mujer envejecer prematuramente El estrés hace que el ADN de nuestras células Se reduzcan Evitando que se multipliquen Y nos hace ver demacradas Solo las mujeres ¿Ya oyeron, ma? Escucharon, nena ¿Ya oyeron, ma? Lo que causa el estrés en las mujeres Se roban más rápido y se venden macradas ¡Tonto, Manuel! ¡Tonto, Manuel! Enferma A ver, ¿dónde quiero ir? ¡Ay, cómo extraño eso! Voy a estar sola en Navidad Voy a estar sola y deprimida en Navidad Los solas de vacaciones Suspiró en el mismo momento que vos, ¿viste? ¿Sola? ¿Sí? Ay, totalmente sola Ahí está, ¿eh? Por fin lloraste ¿Qué hora ahora? ¿Qué está riendo? No pudo Por favor, dame una lágrima No sabe llorar No puede llorar ¡Qué horror! Olvídalo Por fin lloraste, ¿corro? Vacaciones sin preocupaciones ¿Dónde es? ¿Cómo te pueden hacer? ¡Bora, bora! ¡Qué rico! ¡En Bora, bora! ¡Buen día! No, gracias En renta para vacacionar No se oye mal Intercambio, ¿verdad? Intercambio de casa Eso está de moda ahorita ¿En serio? ¿Cuál? ¿Dónde quiere ir Ah, sí? Tiene en tu casa Tu apartamento Quieres ir para tal sitio Intercambio de casa Por la temporada ¿En serio? ¿Cómo sabe quién viene? ¿Qué? ¿Cómo sabe quién viene a tu casa? Tienes que enrolarte en clubs Que funciona Una moderna casa En el bello Cosmos Que buena onda Te lo busco Exactamente como aquí Sorry Navidad en el campo Una cabaña inglesa De cuento de hadas Enclavada en un tranquilo jardín Dejes de consentir Frente a una chilenea de piedra Y disfruta de una taza de chocolate Un encantador oasis De quietud En una tranquila Aldea inglesa A 40 minutos De la excitante lodo Ya me la imagino la película Sí ¿Ya? Sí, ya Ay, Dios Esta está llorando todavía A la otra le cuesta Y a esta le Lo que le sobra ¿Se le pasa llorando o qué? Se me parece Un guay ¿Un qué? Una rata jira Ah 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 Este es un guay Ah Este es un guay Ah Está pensando en suicidarse Está pensando en suicidarse Porreo You got mail, girl You got mail Me interesa Rentar su casa Me pregunto si está disponible esta navidad Porque si es así Podría ser un auténtico salvavidas Estamos todos logo Se que es demasiado tarde para preguntar Estamos todos logo No, 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 no No, no, no Estoy muy interesada Pero la casa solo está disponible para intercambio ¿Intercambio? ¿Qué es eso? Intercambiamos casa, autos de todo Nunca antes lo he hecho Pero unos amigos Sí ¿Dónde estás? Por favor, que sea lejos de aquí L.A., girl ¿Los Ángeles? Nunca he ido para allá Pero siempre lo he deseado Por cierto, me llamo Iris Soy muy normal Pero es como también a la vez peligroso Limpio todo Pero existe, ¿no? Ya está No puedo Buena onda Soltera Y yo Sonibayo Odio mi horrible vida Soy emaginante Es el comercial no para nada Son las dones totalmente desechas Sí, hay Hay tres comerciales que pusieron 200 millones de dólares para aplicar El mínimo Debo decir Que en tu casa se ve ideal Justo lo que necesito ¿En serio? Gracias ¿Cómo es tu casa? Ajá Mi casa es hermosa Pero un poco más grande que la tuya No hay problema ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto ¿Qué dice ahora? ¿Qué? Hay hombres donde vives Ajá ¿Compras que hacer? Ninguno ¿Cuándo puedo llegar? Escúchame, ellas no se van a conocer Ya me estoy haciendo la idea Sí Ok Y ella va ya La termina pasando muy mal Y ella acá Se termina enamorando No, la hambró Termina pasando genial No 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 Mañana es perfecto Wow Correcto Es un trato Por dos semanas Comenzando mañana Ay, qué rico Así, una amiga le pasó eso Conoció a otra morra Se fue de vacaciones Con ella Le pasó por entrar Y la morra la secuestró Tres días Pero por locura No por dinero No tenía amigas No, no te vas a ir A sacar conmigo Y vivir así Qué miedo Mira 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 Ay, mi gorda Oh, sí, son estos Mira vos, las dos bien jaladas Hola Qué niño Ay, qué horrores Ay, de Perú para acá Me tocó un loco No sé dónde era No, me contó Allá No sé No, qué tal Ah, sí, de Perú hasta acá A mí me tocó uno Que lo que hizo fue beber Y beber Y beber Toda el camino Terminó ebrio Lo iban a cambiar Lo llamó el capitán Ay, gritando En serio Tan, tan borracho ¿Qué sé? Gitarrista de los Gypsy Kings Historia real Para mí y para acá Jasper El idiota Que ella era el amante El tipo ¿Alguien se lastimó? Yo no ¿Por eso? Yo no ¿Tú le puso un Jasper? ¿Qué dijo? O sea, lo que quieres clavársela El idiota le mandó un mensaje Y entonces como ¿Dónde nos vemos? Para seguir clavándosela Estúpido El idiota Que está comprometido Todavía le sigue mandando mensajitos Así como para seguir Eso es su hermana Para seguirla teniendo de la mano Pero ella era el amante del tipo Ya lo sabía Eso no lo Yo no lo No lo valoro Ni de un amigo Eso Sinceramente Te dije Cuidado Y esta que ¿Dónde va? En el avión Primera clase Ah, mira cómo va Mira cómo va Es una billoneta Esta es una millonaria Que la pasa mal Lo echa al novio No puede llorar La otra es una pobre mina Está enamorada De un flaco Mira, mira Está creando su Sí, sí Su mismo Chaser Eso es lo que manda Y no quiere Eso es eso Fuera de aquí Fuera de esta bruja LA Sunset ¿Es asombroso? Eso es que Beverly Hills ¿Eh? Que encantó ¿Por qué no? Capa que esta tiene una casa No, no ¿O no? Vamos a las Heales Madame 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 Llegamos Que millonaria es así todo reta Debe ser mala cama No puede ser No, es al final del camino Pero lo que pasa es que no puedo dar vuelta al auto en aquel lugar ¿Puede caminar desde aquí? No ¿No qué? Que lindo No tacones Buenas tardes Por casualidad ¿Saben dónde está la cabaña? Vaya hasta el puente y siga caminando de frente No 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 Por favor ¿Pero eso quería? Que buen lugar Que lindo Hermoso Así barril 8 de nieve Una cosa así La primera 28 ¿Por qué llegué? Mira, mira, mira No 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 ¿Qué pasa ? No Es el carro de que conducí por el carril opuesto y... Ah, manejan del otro lado, ¿verdad? No te descuides. Ay, pues no. No. Va muy rápido, me parece. Es... Ya odio esto. Cuatro meses sin manejar. Antes. No, yo no sé qué va a ser cuando está en un carro, en una moto. No, no, no. No, 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 no. No. Uy. Me encanta, me encanta. Tranquilo. Se va muy rápido, ¿no? A ver. Ay, Dios. Pero, ¿cuál va a ser el carro de este convertible? Un Audi. Ajá. Es un trago. Tómate algo. Tómate algo. Va a ser Navidad. Sí. Sí. Está hebre allá. Parece que tendrá fiesta esta noche. Chacito. Chacito. Uy, perdón, mi amor. Era para Pablo. ¿Qué cosa? Y tú estás tirando a esas babosadas. Yo no soy, boludo. Wow. Me está viendo del otro lado del mundo. No, por eso me siento. ¿Qué? Es un juego. Es Navidad. Y por eso me pagan. Millonadas. Y ahora presentamos el siguiente capítulo de las promesías. No caes en el canal porque revelaré los hechos asombrosos. Pero eso quería él. ¿Ya? Qué rico. Todo chiquitito, mira. Qué buena caverna. Se la recontra, adiós. No, no. Se la fumó de prepo. Muy rico. Ah, qué es. Algo le pasa a esta franquilla. Esa parece mi cuarto. Un poco de libros. Qué loca. Nada no sabe qué hacer con su vida. Exactamente. Ay, yo quiero ver eso. 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 A ver igual como aquí la reja Y te llevas Ok Si hoy yo de eso último, discúlpeme Hola Hola Disculpe, no sé manejar la reja Tranquila, fue muy divertido Soy maestro Trabajo con Ethan ¿Ethan? Amanda, su ex y yo Ah, entiendo, claro ¿Cuándo volverán? Debo llevarme unas cosas Amanda está en Inglaterra Fue a pasar Navidad, le quedaré unas semanas Mientras vuelve ¿Le cayó algo? Sí, algo se me metió En el ojo Ay, es odioso, déjame un ver Sí, tiene algo en el ojo, ¿le ayudas a tal? No Está bien Son los de Santana Perdón Los vientos, por eso no están fríos aquí en esta época La leyenda dice que cuando estos vientos soplan Las promesas se rompen Todo puede pasar ¿Listo? Muy feliz Ya el nombre es Ajá Mejor Gracias Ah, ya, para ver la parte Sí Yo le dije Y usted necesitaba Yo le dije Vengo por la laptop de Ethan Sí, usted es Compongo música para cine Igual que Ethan, pero ¿Compuso esa? ¿Esa? Es hermosa Sí, sí, lo hice, la compuse No, 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 es cierto Hubiera querido Ah Es del gran Ennio nos recome Le molestaría volver mañana Quisiera comentar esto con Amanda o su asistente Claro Me llamo Iris Iris Encantada Ella es mi Maggie Se enferma esta porquería Es Maggie, no mi Maggie Hola Hola ¿Ya terminaste? Sí Adiós Que no te lleve el viento No te preocupes Se pone pros No te darIPo No te darIPo Tú puedes Sí No te darIPo No te darIPo Sí Je te darIPo ¿SeICDiePie No te darIPo No te darIPo No te darIPo Sí No te darIPo Perfecto Van como extraño la lluvia extraño eso a mi me encanta que me pegue el aire me encanta si, me encanta que rico que momento hermoso algún día algún día Jesús, Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús ahí está ahí está ahí está el idiota ah, no le gustó, le gustó bueno, yo no te esperaba a ti oye, pero si podría oh, claro, sí, sí, sí con supuesto, pasa, sí oh, soy Ram hermano de Iris oh, su hermano soy Amanda Woods, me quedo aquí Amanda Woods, una sola palabra? no, claro que no qué guapo qué guapo ah, oye, y Iris, ¿dónde, dónde está? no te lo dijo es posible pero pero como ya estoy un poco un poco ebrio está en Los Ángeles no es posible ahí se parece, ¿verdad? Iris no va a ningún lado pues tenemos algo en común es que publicó su cabaña en un sitio de intercambio y yo la vi cambiamos casas por dos semanas en Navidad está en mi casa en Los Ángeles y yo estoy aquí ¿las personas hacen eso? aparentemente, sí bueno, eso parece aquí estoy y en pijama me llamó anoche pero no pude devolverle la llamada ay, qué malo soy me puedo sentar? estoy a punto de caerme claro, sí siéntate ¿estás bien? sí, no te preocupes oye, disculpa la intromisión aunque no lo parezca yo vengo siendo el semi respetable hermano mayor pero en las raras o no tan raras ocasiones en que visito el bar local y me pongo inusualmente ébrio me deja quedarme para que no conduzca qué patética explicación pero por desgracia ya se ha convertido en rutina y ¿cómo te la has pasado? hasta que llegué y volví y aguiné tu noche bueno, creo creo que no bien del todo por eso me voy mañana y me entienden ¿qué? ¿cuándo llegaste aquí? hace como seis horas te dio mala impresión el lugar, ¿no? no, no no es eso es que realmente no soy yo ahora llegué por un tonto capricho no lo pensé absolutamente para nada así no es como soy yo ¿quieres algo de beber? ¿un guaso de agua? ¿té? ¿vino tal vez? creo que hay una botella de brandy ¿me gustas un trago? claro bien no, que se iba mañana qué momento qué momento, ¿no? aparte, el loco nunca perdió lo de galán está en pedo pero invitó un trago ¿por qué? ¿me veo como no casada? no, solo fue una forma curiosa de saber si estabas casada no, para nada no sé a qué me refería pero... hoy en día yo no pregunto eso bueno, no, no estoy ¿qué pregunta fue que le hizo? eres casada ¿tapoco yo? ¿ya? ¿en tu caso? ¿eh? ya que no puedo probar todo ¿cómo no, boludo? en ese momento, sí ¿por qué? sí, boludo por respeto porque luego se la quieren caray pues si ella está casada ¿pero si estás casada? ¿cómo no, negro? me iré antes de que despiertes estaban traducidos que no volverás a verme nunca callad callad no, por mí está bien seguro ¿estás entre las mujeres? ¿estás entre las mujeres? ¿estás entre las mujeres? tengo mi heredad oye ¿por qué dices que no eres tú en estos momentos? ¿qué vehículo? es que acabo de acá de punto lápiz esto se está rascando el cerebro ¡uhuu! se está rascando el cerebro y que si estaba en otro lugar no me daría cuenta de que estaba sola pero llegué aquí creo que nunca me había sentido tan sola en mi vida fue una sorpresa apuesto que te alegra haber llegado ¿sabes? ¿en serio? sí bueno lo siento y ¿qué les da? los lindos sueños ¡ay! ¡oh! ¡ay! ¡qué rico! sí, la verdad que sería divino para hacer eso otra vez ¡oh! ¡miréis! no, a mí me dicen eso después dices que yo soy rápido yo tengo seis hijos después dices que yo soy rápido no, pero fue lindo lo que dije si no hay tiempo ya ya estoy ridículo ¿verdad? soy un niño de pecho comparado con el pecho ajá se me entanga esto que tengo acá ahí está es que son los que les gusta el descaro ¿sí? que grosso ay que rico ahora son lindos los dos boludo estos dos viste cuando ve a dos que se están besando lindos y que lindos no, cuando son feos y que cena ahora sí, ahora sí, ahora sí ay papá no, pero Cameron no está hecho una loba ¿quién dijo que existía? ¿quién dijo que existía? Juana, tranquila, honor shhh shhh perfecto ¿viste? ¿qué? no ¿por qué era que esta mujer tomando en consideración todas esas cosas me parece que todo digamos boludo, todo dio una explicación lógica me parece que oigan shhh ya me entiendes shhh ya me entiendes compadre paren, paren que es una explicación muy copada no tienes por qué explicar tantas cosas nada, sí, ya, ya créate es una mujer inteligente le sacó le sacó lo erótico o sea lo hizo romántico por eso le hubiera dicho no, ¿sabes qué? me voy a mi casa shhh ay, dios mío ah, oye y te lo advierto no soy muy buena en esto ay, qué en el sexo en el sexo no, eso no puede ser cierto sin embargo el idiota con el que vivía lo mencionó una o dos veces si una chica no olvida un comentario así es ya cállate ya cállate ya cállate empieza a hacer lo que tienes que hacer para copular una copular shhh llegaron al cojito que tan malas podres el sexo es realmente ah, está insoportable ¿acaso te estoy aburriendo? no, sí, claro no, no no, sí, claro shhh creo que lo sobrevaloran que lo sobrevaloran demasiado ay, no el sexo es como tiene una chica no, máximo mira el chamuyo el flaco claro, casó ahí le vino le vino de cielo ay, no mira la invitación se le quitó la borrachera se le quitó todo mira y me llevo la botella y se llevó la botella la loca por favor qué momento ah, sí, Gil es la verdad pero no se lo puede decir somos de la nieve en ese momento a la nieve 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 nada se baja y todo nada, se baja yo buenos días ay, ¿qué has pasado todo? anoche perdí mi silencio ese contacto no sé cómo mucho mejor sí te puedo ayudar debería saber cómo hacer esto así que en Inglaterra eso tiene que conectarse pero acá han de pasar las noches juntos está como loca exacto oye no tienes que preocuparte por nada yo no me estoy preocupando te ocupa en no repetirlo excitante poder conocerte y todo eso ah, por supuesto y quiero decirte que tu exnovio está, en mi opinión totalmente equivocado sobre ti ah, bueno, pero estaba sebio ah, no tan ebrio sí ah, es el mal so, so, perdón no quise leer ay, mi gorda luego me llamo las tazas ¿dónde están las tazas? ven se le pudrió la momia me tengo que ir ah ¿tú no quieres? no, te dio una se tiene que ir ya te voy a irme ay ah, qué frial qué frialdad yo también te voy a irme a dos minutos oye escucha sé que te vas y no te interesa involucrarte pero quiero que sepas que mi vida ya es suficientemente complicada y aunque te quedaras te prometo que en algún momento tú no tienes por qué decir esto yo estoy algo confundida en el amor y en fin francamente casi no nos conocemos pues yo no lo diría de esa forma quiero asegurarte que eres de lo mejor de acuerdo para el chamus no diré más solo quiero asegurarme de que no hay problema porque yo yo tiendo tiendo a herir a las mujeres por ser como soy y por eso voy a enamorarme de ti lo prometo correcto está bien gracias no es que me conozco bien no me parece que llegue a enamorarme no como lo hacen los demás ¿qué opinas de admitir eso? bueno ya dije para mí eres una chica especial trataré de tomar eso como un cumplido así es por favor por supuesto ay la cubana está inquieta ¿qué? ¿qué paro hijo de puta? ¿ya le dije yo? ¿ya le dije yo? ¿qué franqueza? eso es mentira ¿qué dijo? yo no amanezco así yo no la dejo así le doy un beso cariño este tipo inglés tiene que ser venezolano no eres frío que frío ¿no? que frío este tipo un besito un abrazo cariño atenderlo ya está boludo ya cumplió su prometido ya se va a la casa están así de frío oigan que horrible una película no me la caja exacto pero y si quiero llamarte lo lamento no es el momento para decir eso pero si tu vuelo se cancela o por alguna razón cambias de opinión como me di con unos amigos en el bar y si no entonces bueno ¿a qué hora? eres adorable un besito un besito un besito ah pero está bien una película no si se dan un beso no tiene sentido le comí el orto pero no le doy un beso no ya no no ya no ya no le hago el amor antes de irme eso es rápido está bien yo también pero bueno una película mirad 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 pero eso no quiere decir que hay que salir a un encuentro bien mirad 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 mirad